Hola, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. En la clase de esta semana nos corresponde la probabilidad total, ¿ya? Donde nuestro objetivo es comprender el teorema de la probabilidad total y aplicarlo en la toma de decisiones. Entonces, antes de comenzar, recordemos la probabilidad condicionada, que es lo que hemos estado estudiando en las clases anteriores, ¿no es cierto? En donde la probabilidad condicionada tiene la expresión de dos sucesos, uno que ha ocurrido y el otro por la probabilidad que se pregunta. Y donde en la parte del denominador es el evento que ya ocurre, ¿ya? Y el otro evento es el por el cual se pregunta, ¿no es cierto? Y eso va a estar dado por la probabilidad que ocurran ambos eventos a la vez, dividido por la probabilidad total del evento A, ¿no es cierto? Entonces, dado esto, dado la probabilidad condicionada, reforzando esto, nosotros nos entramos entonces al tema de la probabilidad total. El tema de la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas, ¿ya? La probabilidad total es la suma de probabilidades condicionadas, ¿ya? Por eso está relacionada la probabilidad total con la probabilidad condicionada, porque la probabilidad total es la suma de la probabilidad condicionada, de probabilidades condicionadas, ¿ya? Entonces, la definición de probabilidad total, sean los sucesos A1, A2, A3, Ata N, una partición del espacio muestral, ¿ya? Ese es el espacio muestral, el omega, vendría siendo todo el universo, ¿ya? Y sea B un suceso cualquiera, un suceso cualquiera que por el cual se pregunta la probabilidad, ¿ya? Entonces, estos sucesos, los que cubren el total, son sucesos disjuntos, ¿ya? Nada de lo que está en A1 está en A2, ¿ya? Y nada de lo que está en A2 está en A3, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la fórmula de probabilidad total, si ustedes se fijan, es, miren ahí, ahí hay una probabilidad condicionada, se dan cuenta que esa expresión, la que ya hemos visto, es una probabilidad condicionada, ¿ya? Entonces, la probabilidad condicionada está multiplicada por la probabilidad del evento A1, ¿ya? Entonces, esta es la multiplicación, aquí esto viene siendo la probabilidad condicionada del evento B, dado el evento A1. Y se va a sumar a la probabilidad del mismo evento, pero en A2 multiplicado por el evento A2. Y así sucesivamente hasta los eventos que, según el ejercicio, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de probabilidad total, que al fin y al cabo viene siendo la suma de probabilidades condicionadas, ¿ya? Entonces, para la probabilidad total es muy útil el diagrama del árbol que vamos a enseñar en esta parte, porque es muy útil para resolver el tema de probabilidades totales. Entonces, lo vamos a través de un ejemplo, ¿ya? Entonces, en un acuario se tiene dos especies de peces, ¿ya? O sea, donde me dicen que el 40% es de azul y el 60% es de la especie roja. Me dan otro dato, me dicen, de la especie azul el 30% son machos, mientras que de la especie roja el 40% son hembras. Eso quiere decir que, o sea, eso quiere decir que el 60% son machos, ¿ya? Y después me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener un pez elegido aleatoriamente en el acuario que sea macho? ¿Ya? Entonces, en este caso el diagrama del árbol es muy útil. ¿Cómo es el diagrama del árbol? Esto quiere decir que, si nosotros vamos ramificando, ya es como, por eso el nombre. Entonces, vamos ramificando. Entonces, me dicen inicialmente que el 40% de los peces son azules. En el diagrama del árbol es de mejor utilidad trabajar con decimales, ¿ya? Entonces, el porcentaje lo dividimos por 100 y me da en decimal. Entonces, el 40% se le dividió por 100 y me da 0,4. Entonces, la probabilidad de que sea un pez azul es 0,4 y la probabilidad de que sea de la especie roja es un 0,6. Pero, acá, una vez que yo sé que es azul de la especie azul, aquí se vuelve a dividir porque una vez que sea de la especie azul, puede ser pez azul macho o puede ser pez azul hembra. Y lo mismo pasa con la otra rama de los peces rojos, también, del total de los peces rojos, viene siendo, pueden haber peces rojos machos y pueden haber peces rojos hembra. ¿Ya? En donde los datos, yo los voy poniendo acá, yo los voy poniendo acá. El 0,3 es porque me dicen que de la especie azul, el 30% son machos. O sea, una vez que yo ya sé, una vez que yo ya sé que son peces azules, una vez que yo sé que son peces azules, me dicen que de los peces azules, el 30%, 0,3 es macho. ¿Ya? Entonces, hay una cosa que tienen que saber. La suma de esa probabilidad más la otra probabilidad tiene que dar 1, siempre, en todas las ramas. Si usted se fija, 0,4 más 0,6 me da 1. Cumple. Si yo digo 0,3 más 0,7 me da 1. ¿Ya? Entonces, si me dicen que 0,3 son machos, 0,7 son hembra. Porque si yo sumo 0,3 más 0,7 me da 1. Tiene que dar 1 la probabilidad. Y me dicen que, aquí me dan que el 40% son hembras. Entonces, aquí el 40% son hembras. Acá están las hembras. Y entonces el 0,6 son machos. ¿Ya? Entonces, aquí si ustedes se fijan, en esta rama, ¿en dónde está la probabilidad condicionada? Acá, en esta rama hay una probabilidad condicionada. Porque aquí, yo sé que aquí son machos. Me están pidiendo la probabilidad de que sean machos, pero ya sabiendo un suceso. En esta parte. Aquí, ¿en dónde está la probabilidad condicionada? ¿Ya? Sabiendo que son azules. Me preguntan por la probabilidad de que sea macho. Pero yo ya sé que son azules. ¿Ya? Entonces, esto yo lo debo multiplicar. Y eso viene siendo la probabilidad condicionada de los azules. Pero a mí no me piden la probabilidad condicionada. A mí me piden la probabilidad de que sea macho. De que sea macho. Entonces, si ustedes se fijan en el diagrama de árbol. Hay dos posibilidades que sean machos. Que sean machos azules. Que es lo que está acá. Lo que estoy moviendo con el cursor. Eso es la probabilidad de que sea macho azules. Y acá es la probabilidad de que sea macho rojo. Esto. Eso. Eso es un numerito. Entonces, lo que yo debo hacer es sumar ambas probabilidades. Y eso es la probabilidad total. La probabilidad de que sea macho. Yo debo sumar esa probabilidad. Que es una probabilidad condicionada. Le debo sumar más la otra probabilidad condicionada. Que es de la que sea pez macho rojo. Y la suma de ambos es la probabilidad total. Si hubiera un pez amarillo. O ejemplo. Si hubiera pez amarillo. También habría pez amarillo macho y hembra. Entonces, la probabilidad total sería la suma de la probabilidad condicionada azules. La suma de la probabilidad condicionada en rojo. Y la suma de la probabilidad condicionada en amarillo. ¿Ya? Pero solamente vamos a sumar dos colores. Porque son dos. El ejercicio. Fue solamente una suposición. Entonces. Y ahí está desarrollado. Entonces, ¿cómo yo lo desarrollo? Multiplico eso. 0,4 por 0,3. Multiplico 0,6 por 0,6. Y lo sumo. Entonces. Y ahí yo voy a tener la probabilidad total. Y ahí está lo que me están pidiendo. Eso lo vamos a ver ahora de manera paulatina. Lo que yo le acabo de explicar. De manera general. Cómo se resuelve ahora lo vamos a ver de manera lenta. Entonces. Hay que identificar los dos eventos. ¿Cuáles son los eventos? Que hay peces azules y peces rojos. A1 y A2. A eso le hay que identificar los dos eventos. ¿Ya? Entonces. A mí hay un dato que me dan. Me dicen que la probabilidad de que sean azules es 0,4. Y la probabilidad de que sea peces rojos es 0,6. ¿No es cierto? Entonces. Eso fue lo que se hizo inicialmente en el diagrama de árbol. ¿Ya? Eso fue lo que se hizo en el diagrama de árbol. Acá. Lo que está aquí. Ya. Lo que está arriba. Aquí lo estamos haciendo de manera. De manera. Era por partes. Entonces. Por eso se puso 0,4 y 0,6. Que sean azules y rojos. Pero después se vuelve a ramificar. ¿No es cierto? Entonces nos vamos a la otra diapositiva. Y. Está el evento B. Que el evento B. Es el evento por la probabilidad que me consultan. ¿Ya? Que sea un pez macho. Ese es el evento B. Que sea un pez macho. Por la probabilidad que me consultan. Entonces. Nos dicen que de la especie azul era el 30%. ¿Ya? Entonces. Eso ya sabemos que. Ahí está la probabilidad de acondicionar. ¿No es cierto? Yo quiero saber que sea. Un pez macho. Sabiendo que es azul. Es 0,3. Ya. Lo que hicimos. Lo que hicimos arriba en el diagrama de árbol. Aquí está expuesto de manera geográfica. ¿Ya? La probabilidad de que sea macho. Sabiendo que es azul. Es 0,3. Y viceversa. Yo sé que. De los peces rojos. El 60% era macho. Por lo tanto. ¿Cuál es la probabilidad. De que sea macho. Sabiendo que pertenece a los peces rojos. 0,6. ¿No es cierto? Si es el 60%. Se vendría siendo 0,6. ¿Ya? Para escribirlo de manera en decimal. Y. Entonces. Pues lo que se hace. Ustedes ven el diagrama de árbol ahí. Y le pongo los valores. Se ponen los valores. Entonces. Reemplazamos los valores. En la expresión de probabilidad total. ¿Ya? Teniendo ya todos los datos. También. Teniendo los eventos ya identificados. El evento que son peces azules. Peces rojos. Y el evento por lo que me preguntan. Que es la probabilidad de que sea macho. Y eso ocurre en dos momentos. Pueden ser machos azules. Pueden ser machos rojos. ¿No es cierto? Entonces. Si yo reemplazo en la fórmula. Esa es la fórmula de probabilidad total. ¿No es cierto? Esa es la fórmula de probabilidad total. El A1. Es la probabilidad. Que sea. La probabilidad de que sea. Pez azul. Que vendría siendo entonces. 0,4. Y eso está multiplicado. Por la probabilidad de que sea macho. Sabiendo que es azul. Eso viene siendo acá. 0,3. Y a eso yo le voy a sumar. La otra. La otra posibilidad. La otra condicional. La probabilidad condicional. Pero cuando es rojo. Entonces yo voy a sumar. La probabilidad de A. A2. O sea. De que sea rojo. Ahí está. 0,6. 0,6. Lo multiplico. Por la probabilidad. De que sea macho. Sabiendo que es rojo. Macho. Sabiendo que es rojo. Y esto está aquí. En el cursor. Lo estoy moviendo. 0,6. Y lo reemplazo. Y ahora hago las multiplicaciones. Esto es calculadora. Si ustedes multiplican 0,4 por 0,3. 0,12. 0,12. Más. 0,6 por 0,6. 0,36. Y después sumo. 0,12. Más 0,36. Sería 0,48. Ahora. Esa es la probabilidad. Casi el 50%. Casi. Lo marcan. Son 0,50%. Ahora si esto yo lo quiero expresar en porcentaje. Entonces. Eso es decimal. El decimal. Que me va a dar. Yo lo multiplico por 100. Entonces. Si multiplico 0,48 por 100. Me da 48%. ¿Ya? De esa manera. 0,48. Y 48% es lo mismo. Estoy diciendo lo mismo de dos formas distintas. ¿Ya? Y ahí se calculó. Esa es la probabilidad total. Esa es la probabilidad de que sea macho. Se tienen que sumar las probabilidades condicionales. La probabilidad condicional en los peces machos azules y los peces machos rojos. ¿Ya? Entonces. La actividad que tienen que hacer ustedes. Es desarrollar la página 2425 del libro del estudiante. La letra A, B, C y D. Esa es la actividad que ustedes tienen que desarrollar. La desarrollan en su cuaderno. Le sacan una fotito. Y me la mandan a mi correo. ¿Ya? Entonces. Ahí está mi correo. Elia28. Cercita. Arroba. Gmail. Punto com. Cualquier duda. Me pueden consultar a través de mi. De mi. De mi WhatsApp. O al mismo correo. Pero para contestar de manera más rápida. Puedo ver el WhatsApp. Le contesto al tiro. ¿Ya? Entonces. Eso vendría siendo. Entonces. Recapitulando. La probabilidad total. ¿Qué es la probabilidad total? En la suma. En la suma de probabilidades condicionadas. En la suma de probabilidades condicionadas. Entonces. Con el ejemplo. Espero que le haya quedado claro. Usted lo repite cuantas veces quiera. Y cualquier duda. Me lo hace saber. ¿Ya? Espero que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.